No hay amor como el tuyo, tan incondicional Cuatro letras tan bellas que te llaman mamá Tú me abrazas el alma, mi mayor bendición A tu sentimiento no hay comparación Siempre vas adelante, a cada paso que doy Tú conoces mi norte, sabes bien lo que soy Y aunque pase el tiempo, seré tu niño eterno Y tú la flor más bella de este jardín Eres amor de Dios, la razón de esta inspiración Te digo madre, tú mi luz del camino Madre, descubrí el amor desde el primer momento en que te vi Sin dudar me enamoré de ti, eres la única para mí Madre, tú mi luz del camino Madre, guardaré tu cariño Y pegadito de mi corazón Porque no hay nadie más que me ame como tú Como tú Fueron tantos los meses que esperaste por mí En tu vientre de cuna me arruinabas feliz Tu sentimiento, fe y devoción Tu paciencia y tu dedicación Son la clave de amar Y Dios te eligió para mí Te doy gracias por darme la vida Eres amor de Dios La razón de esta inspiración Te digo madre, tú mi luz del camino Madre, descubrí el amor desde el primer momento en que te vi Sin dudar me enamoré de ti, eres la única para mí Madre, tú mi luz del camino No, madre, me dejaré tu cariño Y pegadito de mi corazón Y no hay nadie más que me ame como tú Como tú Tú mi fuerza, mi inspiración Tú mi luz Tú mi luz del camino Y no hay nadie más que me ame como tú